Sí, yo la estaba regresando a un lugar que su mente la llevaba y en ese momento empieza a describir el edificio, que estás frente a un edificio que está muy solo y a mí en la mente se me vino, son los años cincuenta o sea, sin decir nada, yo dije, o sea, de verdad vi una imagen o sea, yo, o sea, estando induciendo y le dije, bueno, ¿cómo identificó que está en esa época? ¿Cómo se visten? Y entonces empieza a dar una descripción como en los años cincuenta de, pues, usan traje, o sea, y fue difícil porque ella decía que había muy poca gente en la calle entonces ya empieza a ver el edificio, estábamos explorando por ahí que estaba y, este, llegaste tú de aquí, me dijiste, llévalo a la casa y yo, me estoy yendo, o sea, yo pensé, me estoy yendo mal en el ejercicio y por eso la llevé a la casa de su casa en esta vida si no hubiéramos seguido a la casa de la otra pero yo, o sea, yo en mi mente como, estoy, o sea, una técnica nueva, estudiando o sea, dije, ay, lo estoy haciendo mal, déjame me regreso y entonces decidí ir a la casa de los papás ahorita y yo, no, espera, no es la casa de ella que aún así, en la casa, que estuvo muy bonito el, el, este, porque fue un momento cuando llegó una, oye, cuando llegó tu hermano me fui, aparecí en un momento donde estaba yo en el cuarto con mis papás y uno de mis hermanos había salido en la madrugada hacia acá a Monterrey y le estudiaba aquí, yo soy de Veracruz yo crecí en Acayuca, en Veracruz o sea, ahí estaba la casa de cuando yo era yo en el niño entonces, aparecí ahí en esa escena y estábamos, estábamos viendo la, la, la tele y en eso mi hermano, yo lo veo que entra y pone la, la mano así mi papá, la puerta estaba aquí, mi papá estaba allá mi papá nada más ve el brazo, un brazo que pone algo arriba de la tele pero yo sí lo tenía así de frente y, este, y se asoma mi hermano entonces mi papá se levanta porque dice, ¿qué hace él aquí? si él tendría que estar llegando a Monterrey, ¿no? ellos tuvieron un accidente en el camino y, este, pues antes no estaba la facilidad de los teléfonos y eso y ya luego él, o sea, él se regresó como pudo a la casa y llegó y estaba medio ensangrentado y, este, y ya, pero no sé por qué llegué yo a ese escenario entonces llegamos a dos puntos que había, que la mente interna porque la indicación fue ve a donde tu mente te lleve entonces nos lleva a dos momentos que hay que reparar ¿se fijan? entonces hay que confiar a donde lo lleva su mente inconsciente porque ahí hay que rezanar el bollito ¿de acuerdo?